Hoy os traigo 20 libros infantiles y juveniles censurados en la actualidad. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Débora Libros. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un vídeo, la verdad, que me parece un poco triste tener que hacer este tipo de vídeos y que este tipo de libros estén censurados, pero os tengo que traer este vídeo sí o sí porque es que me parece alucinante. Hace unas cuantas semanas hice un vídeo sobre libros censurados en general a lo largo de la historia y esta vez he querido traeros 20 libros infantiles y juveniles censurados en la actualidad porque he flipado de verdad conociendo la cantidad de libros que hay censurados en la actualidad. Ya no os digo hace X años, no, 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 en la actualidad, y libros que hace nada que salieron y que actualmente en determinados países no se pueden leer. Así que vamos a empezar con el vídeo porque me parece súper interesante. Espero que os guste muchísimo a todos y que disfrutéis y que, bueno, si sabéis de alguno más que esté censurado en la actualidad de libros infantiles o juveniles, dejádmelo en comentarios. Vamos a empezar. El primer libro juvenil censurado del que quiero hablar es George. Este libro fue prohibido y censurado porque al parecer alentaba a que los chavales jóvenes pues cambiasen las contraseñas y borrasen el historial de sus ordenadores y además utilizasen hormonas para cambiar sus cuerpos. Y también se dice que al mencionar revistas sucias, muy entre comillas, que describen la anatomía masculina, al parecer crean confusión e invitan a la gente al transgénero. No voy a dar mi opinión, pero vamos, ya las ha visto todo el mundo. Este tipo de temas es que no hay por dónde cogerlos, no puedo llegar a entender las cabezas de las personas, la mentalidad, no sé, todo, todo. Me parece muy triste. Estoy como un poco afectada haciendo este vídeo porque me parece muy triste, como os he dicho al principio, que salgan estos libros a la venta para mentalizar y para, digamos, hacer entender a la población que todos somos iguales y que luego lleguen los gobiernos y prohíban estos libros. Me parece muy triste, la verdad. Otro libro del que vamos a hablar es Un día en la vida de Marlon Bundo, que está escrito por Gil Weiss e ilustrado por Keller. Y este libro está prohibido y censurado por contener contenido, valga la redundancia, LGTB. Por supuesto, aparte de esto, también fue censurado por distintos puntos de vista políticos e ideológicos y para la guinda del pastel, ya para poner la super guinda, entraba también en temas bastante religiosos y fue censurado también en parte por esto. El siguiente libro del que vamos a hablar es El Capitán Calzoncillos, que está escrito e ilustrado por Dad Pilkey. Esto no sé si es un libro, creo que es una serie, pero al parecer se censuró porque tenía contenido muy perturbador. Y luego salió otro libro posteriormente que se llamaba El Capitán Calzoncillos y el señor no sé qué, no me acuerdo cómo era el nombre, y ese fue censurado también por incluir en sus escenas a una pareja del mismo sexo. O sea, es que me parece todo tan surrealista, me pone de muy mala leche esto. El siguiente libro es El Odio que Das, de Angie Thomas. De este libro seguramente hayáis oído hablar muchísimo, ha salido en muchísimos canales de Booktube, en muchísimos sitios recomendándolo. Yo la verdad es que no lo he leído, ahora hay una serie también en Movistar y tampoco la he visto, pero sí que los tengo súper pendientes. Y bueno, pues este libro fue muy criticado y fue censurado, por supuesto, claro, faltaría más, ¿no? Por el uso de drogas y porque este libro hacía referencias al tema sexual. O sea, es que esto me parece de verdad, pero es que lo más fuerte es que casi todos estos libros que os estoy diciendo, a que no sabéis dónde están censurados. Pues están censurados en Estados Unidos. Hay algunos que no, pero otros de los que os he dicho y de los que os voy a decir a continuación, están censurados en Estados Unidos. Es que me parece súper fuerte porque van de países súper liberales, que tienen las últimas tecnologías y que son súper innovadores y luego me están diciendo que este tipo de libros están censurados. Es que me parece brutal, o sea, no sé si a vosotros os sorprende tanto como a mí, pero yo flipo cada vez que hago este tipo de vídeos porque me enfado muchísimo cuando los estoy preparando y cuando me pongo a decirlo igual porque no me parece normal. El siguiente libro del que vamos a hablar es Drama, que está escrito por Raina Tehermer o algo así es el apellido. Y este libro, al igual que otros que hemos comentado anteriormente, se prohibió y se censuró por incluir a personajes con temática, bueno, temática, no sé si se dice así, pero bueno, ya me entendéis, LGTB. Me parece súper fuerte porque son libros súper actuales, que algunos salieron hace incluso un año, dos años, tres años, como muchísimo. Y que siga pasando esto en la actualidad me parece que es retroceder en el tiempo y volver a 1700. De verdad, dejadme en comentarios todas las opiniones que tengáis de esto, a lo mejor soy yo que estoy exagerando, pero es que me parece un tema bastante preocupante. El siguiente libro del que vamos a hablar, que también se convirtió en serie, es Por 13 razones y bueno, de esto ha habido muchísimas, 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 muchísimas críticas. Yo es cierto que no he leído el libro, pero sí que vi los dos primeros capítulos de la primera temporada y la verdad es que no me gustó, pero bueno, eso no tiene nada que ver, que no me guste una serie no tiene nada que ver para que la prohíban y la censuren y que a mí no me parezca mal. Y es que al parecer esta serie y este libro abogaban al suicidio entre los adolescentes. El siguiente libro del que vamos a hablar está escrito por Mariko Tamaki y es This One Summer. Y al parecer también se censuró por las referencias sexuales que aparecían en el libro y también por algunas ilustraciones. El siguiente del que vamos a hablar, no sé muy bien pronunciarlo, así que lo voy a mirar aquí en un momento, que lo tengo aquí en la pantalla del ordenador, se llama, vale, no sé ni pronunciarlo leyéndolo, se llama Skippy Home Young Series, vale, no era tan difícil. No conocía este libro, lo he conocido a través de Informal para hacer este vídeo, pero me parece alucinante porque este libro se censuró por representar estereotipos de la cultura mexicana. No tengo ni idea de qué tratará este libro, pero tan grave es como para censurarlo. No tengo ni idea, de verdad, me parece, fortísimo. El siguiente libro es El diario completamente verídico de un indio a tiempo parcial, creo que se llama así porque es que es un título súper largo. Y este libro también fue prohibido y censurado por las referencias sexuales, por blasfemia, por violencia, juego y consumo de alcohol a los menores de 18 años. Y por supuesto por el punto de vista religioso tan diferente que tenía. El siguiente libro del que vamos a hablar se titula Este día de junio y está escrito por Gail Pittman. Y bueno, 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 este libro no solo ha sido censurado, sino que también ha sido quemado, o sea, es que esto ya es, que estamos en Fahrenheit 451 o qué. Es que me parece increíble por tener contenido LGTB, o sea, ¿qué me estás contando? Me gustaría alguna vez en mi vida meterme en la cabeza de alguien que piense muy distinto a mí para saber por qué piensa esas cosas y qué le llevan a pensar en esas cosas. Me parece que, no sé, no entiendo cómo una persona, entiendo que una persona pueda pensar diferente a mí, pero no entiendo que pueda pensar cosas que atentan contra los derechos de la persona, no sé si me explico. Otro libro también que ha sido súper criticado y que seguramente lo conozcáis porque ha salido en un montón de sitios es Dos chicos besándose de David Levithan y este, al igual que el anterior, ha sido quemado y censurado por su contenido LGTB. Y al parecer, pues este libro también fue censurado porque atentaba con la antifamilia, la violencia, la homosexualidad, por supuesto, y de ahí lo de antifamilia, por su punto de vista político, por su punto de vista religioso. Si os dais cuenta, casi todos van sobre lo mismo, LGTB, religión, me parece fatal todo, me parece fatal, en fin. Y también se decía que este libro era inadaptado, o sea, atención a lo que voy a decir ahora, ¿vale? Este libro era inadaptado a ciertos grupos de ciertas edades, perdona, o sea, perdona, y también que promocionaba, como si esto fuese un anuncio, la homosexualidad. Pero bueno, ¿qué me estás contando? O sea, es que hay mucha gente todavía que se piensa que si una persona, tipo un adolescente, ve a dos chicas besándose, ya va a querer ser eso, o sea, no, 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 o sea, una persona sabe lo que le gusta y sabe lo que no le gusta, nace o no nace, no sé si me explico. Vamos a ver, yo puedo ver muchísimas series y tener muchísimas lecturas y todo lo que quieras sobre homosexualidad, y yo sé que no lo soy. Ya está, es que no es tan sencillo. Evidentemente habrá gente que pueda tener dudas, pero a lo mejor si tienes dudas es por algo, ya está. O sea, no creo que haya que prohibir nada para que la gente, en fin, de verdad, es que me parece, me parece del año 1300 esto. El siguiente libro se llama Ojos azules de Toni Morrison, y este libro se censuró porque al parecer tenía también mucho sexo explícito y se hablaba en él de muchos temas polémicos. El siguiente libro se titula Es perfectamente normal, y su autor es Robbie Harris. Y aquí aparecen otros temas diferentes que también fueron censurados, pero que tampoco veo el porqué. Por ejemplo, el nudismo, la educación sexual, que ahora mismo sobre la educación sexual está habiendo mucho, mucho debate. También sobre el sexo explícito, y bueno, esto sí que me parece bien lo que sale a continuación, que es pornografía infantil, lo prohibieron por eso. No sé cómo será este libro, porque yo no lo he leído, pero dependiendo de cómo sea, sí que me parece bien lo de que prohiban lo de pornografía infantil. Pero ya os digo que no lo sé, entonces no puedo opinar porque no lo he leído. El siguiente libro del que vamos a hablar se llama Saga. Este libro se censuró también por sexo explícito, por antifamilia, por nudismo, y aquí viene otra cosa nueva, y es que se censuró también por tener lenguaje ofensivo, vamos a ver. Ahora no se va a poder hablar en los libros de la realidad y de cómo hablaría una persona normalmente. Vamos, no sé qué lenguaje ofensivo haya y a qué lenguaje ofensivo se refiera, pero esto ya se pasa de castaño oscuro. El siguiente libro del que yo no tenía ni idea que estaba censurado es Cometas en el cielo de Calezo Seini, de hecho este libro lo he recomendado mil veces en el canal, y la verdad es que nunca me imaginé que este libro pudiese estar censurado. Y al parecer está censurado por tres razones, que son lenguaje ofensivo, que esta lectura es inadecuada para una edad en concreto, que supongo que será la adolescente, y por violencia, o sea, para nada, para nada. Yo he leído este libro y para nada, o sea, me parece una novela preciosa, espectacular, que creo que todo el mundo debería leer para abrir la mente, para abrir horizontes, que bueno, 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 es que estoy flipando, con este libro me he quedado a cuadros. El siguiente libro censurado que debéis conocer es Las ventajas de ser un marginado. Este libro lo leí hace muchísimos años, o sea, perfectamente puede hacer 10, 12 años que lo leí, era súper adolescente, yo creo que ni siquiera había entrado en la etapa adolescente, o sea, imaginad. Y se prohibió porque salía gente fumando, salía gente bebiendo alcohol, salía gente drogándose. Por supuesto, como comentábamos antes, por temas de homosexualidad, lenguaje ofensivo, sexo explícito, todo, todo lo que hemos comentado anteriormente, se repiten muchos patrones en todos los libros censurados. Ah, en este se me olvida decir una cosa, y es que este libro también se censuró porque aparecían escenas, yo la verdad es que no me acuerdo, pero por lo visto aparecen escenas donde se masturban los personajes. El siguiente libro censurado se titula Una vida robada. Y este libro, pues como los anteriores, drogas, fumeteo, alcohol, lenguaje ofensivo, sexo explícito, lo que ya conocemos, vaya. El siguiente libro censurado se titula Sexo es una palabra divertida. Con este título la verdad es que viendo lo que ya he visto, pues me espero cualquier cosa, ¿no? Pero este libro en 2015 fue escrito por un educador sexual, que tenía su certificación oficial, y que fue escrito pues para que los niños conocieran un poco más, pues, cosas sobre sexo. Atención, ¿eh? Porque es que es muy fuerte, es muy fuerte. Fue censurado porque hacía que los niños tuvieran preguntas sobre sexo, y también que quisiesen mantener relaciones sexuales. ¿Hay algo más ilógico que esto? Pues por supuesto, vamos a ver, todo el mundo va a tener preguntas sobre sexo, y todo el mundo va a querer tener relaciones sexuales. Entonces, llega una edad en que eso es algo normal, y que no me parece algo como para tener que censurarlo, en fin, es que, en fin, en fin, en fin, qué sociedad, Dios mío. Y el último libro se titula Yo soy Jazz. Y este libro ilustrado es un libro autobiográfico en el que el protagonista es un niño de 13 años, y fue rechazado porque aborda la identidad de género. Para flipar, ¿verdad? Pues eso. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo, sobre todo, creo que es un vídeo muy interesante, y que te puede ayudar mucho a ver, pues, en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Si acabas de llegar nuevo, te dejo por aquí mi canal por si quieres suscribirte, y también otro vídeo por aquí por si quieres seguir viéndome, y nos vemos nosotros en el próximo vídeo con un montonazo de novedades más. Os envío un besazo enorme para todos.